Se acerca la época navideña. Algunos vecinos tienen la costumbre de enviar regalos a los servidores públicos en esta época. Yo quiero pedirte que en esta época evites enviarle regalos a cualquier servidor público. Es una obligación de ley que tenemos el no recibir regalos, es un pendiente menos para ti y nos permite a todos disfrutar más la época navideña. Gracias.